¿Qué tal mis amigos? Soy bendigo al Padre de los Cielos para el regalo de tu vida y te encomiendo a Él para que su gracia, su misericordia y todo el poder de su Santo Espíritu descienda sobre ti. Y hoy en cada batalla, en cada lucha que tengas, puedas sentir la presencia de Dios que te fortalece, que te guía y que te da victoria en cada momento. Y siempre recuerda que las dificultades de la vida te preparan para destinos extraordinarios. Así que no te quejes hoy, no te lamentas por tu lucha, por el contrario, lucha para que en medio de esa lucha y esa batalla puedas entender que la victoria le pertenece a aquellos que pelean con fuerza, especialmente a aquellos que se afuerdan a Dios y pelean con la fuerza de su Santo y Divino Espíritu. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículo del 14 al 29. Es interesante ver cómo este Padre se acerca a Jesús, porque su Hijo, por supuesto, tiene un espíritu que lo deja mudo, que lo deja tieso, un espíritu que cuando se apodera de Él, lo arroja al fuego, un espíritu que le quita el habla, un espíritu que lo hace sufrir con el rechinar de dientes, que lo tira al piso. Imaginemos por un momento el dolor de este Padre al ver que los discípulos no pueden sacar ese espíritu de este Hijo que Él tiene y que está sufriendo. Sin embargo, en medio de esa necesidad, Él recurre a Jesús, aquel que todo lo puede, y le dice, si es posible, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús es, ¿cómo sí es posible? Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Qué hermosa palabra de Jesús. Para ellos todo es posible, pero también es posible para ti y yo cuando creemos, cuando nos ofrecemos a Dios y ponemos nuestra fe en absoluta en Él. Yo creo que hemos dejado de creer. Hemos dejado de creer que Dios nos ayuda. Hemos dejado de creer que Dios nos fortalece. Hemos dejado de creer que Dios nos sostiene. Hemos dejado de creer que Dios nos cuida. Hemos dejado de creer que Dios está siempre atento a nuestras necesidades. Hemos dejado de creer que la gracia de Dios es suficiente. Hemos dejado de creer que la misericordia de Dios es más grande y poderosa que nuestros pecados. Hemos dejado de creer que la abundancia de Dios sobrepasa nuestra escasez. Hemos dejado de creer que la luz de Dios puede iluminar nuestra vida que muchas veces está en tinieblas. Hemos dejado de creer que cuando yo creo y confío en Dios, todo es posible para mí y todo es posible para aquel que pone su confianza absoluta en Dios. Este hombre termina diciendo a Jesús, Jesús, yo creo, pero ayúdame a creer más. Creo que esa sería la plegaria que hoy tendríamos que hacerle al Señor. Yo creo, Señor, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a confiar más en Ti, porque Dios no miente. Cuando Dios dice que todo es posible para el que cree, le está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que todo puede ser posible en la medida en que nosotros creamos y le creamos a Dios. Tú y yo creemos en Dios. La pregunta es, ¿y le creemos a Él en todo, absolutamente en todo? Hoy, yo quiero recordarte que en la medida en que tú creas, todo es posible. No dudes. Por el contrario, pon esa confianza en Dios y en medio de cualquier situación que hoy tengas que estar enfrentando o viviendo, espera ese milagro de Dios, espera esa bendición de Dios, porque cada dificultad en tu vida te da la oportunidad, no solamente de acercarte a Dios como se acercó este hombre para pedir por su Hijo, sino de ver el poder de Dios que bendice en cada necesidad. A veces cuando nosotros nos enfrentamos en la vida, a necesidades o dificultades, muchas veces como que renegamos, nos quejamos y no nos damos cuenta que detrás de esa necesidad hay una bendición que Dios tiene reservado para aquellos que creen en Él. Hoy te invito entonces para que puedas ver con fe el actuar de Dios, la mano de Dios y te prepares. Porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida y a través de tu vida. Pero sabes que necesita Dios ver en ti, ver una persona con fe, una persona que cree, cree y verás que todo es posible para el que crea. Que Dios te bendiga y sus gracias te acompañe ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.